Hola Rubén, buenas tardes, muy contento ya culminando esta tercera jornada de una nueva edición del Campus, muy contento con lo que se viene realizando en Leones. Bueno, sabemos que les está yendo muy bien Enrique y que es un éxito, con una gran participación y contanos un poquito cómo fue hasta ahora el desarrollo. Bien, acaba de culminar el entrenamiento de los grupos de elite y desarrollo, más temprano habían entrenado los grupos más chicos de edad, los ocho grupos habían metido debole entrenamiento, están culminando las clasificaciones de los concursos de armado, recepción, ataque, y en un ratito ya vamos conmigo a disertuaciones, donde vamos a escuchar a Paula Parigi, referente del goleo femenino argentino, central, jugadora con un pasado en Europa como pocas, y a la vez dirigente de la club y manager de la selección argentina, y después vamos a escuchar a Quique Estey, otro referente del goleo, el que viene con toda su experiencia como entrenador a transmitir sus conocimientos. Enrique, yo sé que la gente a lo mejor no sabe del trabajo que realizan en la previa de semejante evento, como son los campus. Mucho trabajo, pero da sus frutos a la hora de realizarse, porque evidentemente, a medida que pasan los años, cada vez salen un poquito mejor, ¿no? Sí, la verdad que en básquet estas experiencias son más comunes, en gole no hay tanto, y bueno, hemos trabajado mucho, como decís vos, para que así sea, porque acá hay que organizar alimentación, alojamiento, transporte, recibir gente, por suerte, de muchas provincias argentinas, gente del exterior, poder coordinar con los cuerpos técnicos el trabajo de hacer en cancha, la verdad que muy contentos, tenemos un grupo envidiable de voluntarios que nos solucionan todo para que nos dediquemos lísicamente a trabajar en cancha, tenemos en Córdoba y en Santa Fe un grupo de entrenadores muy destacados, todos a disposición, y bueno, creo que esto redunda en beneficio del goleo argentino, que en femenino está en un momento impecable, después de la clasificación a los juegos, la motivación de todos quienes trabajamos se multiplicó, y bueno, tener a María Mera Garbar y Pantura con nosotros solo hace que las chicas aún tengan más ganas de entrenarse y de prepararse para seguir creciendo. Te hago una pregunta, me imagino que no es caprichoso el lugar donde se elige realizar los campus, ¿por qué en Leones? Nosotros trabajamos mucho en el centro del país, lo que te decía, el campus se ha convertido en un espacio de intercambio, viene gente del norte y del sur a intercambiar sus programas de trabajo, sus experiencias, viene gente del exterior, y bueno, en el sueste un grupo de instituciones con características similares, una infraestructura destacada, instituciones que apuestan a la actividad deportiva, instituciones que toman una movida de esta magnitud como una actividad turística deportiva, entonces consideramos que este es el lugar ideal para el desarrollo de un campus de estas características. Enrique, el agradecimiento por la nota con la 580 Deportiva, felicitaciones a vos y a todo el grupo que realiza el campus, realmente para nosotros siempre es un gusto poder hablar de vos y con vos, y bueno, nuevamente muchas felicitaciones porque realmente es muy bueno lo que realiza. Bueno, te agradezco Rubén, vos sabés que es un aporte más al deporte de Córdoba, al volei y gol de Córdoba, y creo que de esta manera solo incluimos a que el deporte siga creciendo, al volei que tanto queremos le permita a todos sus actores, porque hay charlas para dirigentes, entrenadores y jugadores, seguir incrementando recursos, y bueno, muchas gracias por el paso. Enrique, un gran abrazo. Abrazo amigo.